A uno se siente como más seguro, más está uno más esperando los resultados que el procedimiento. 100% súper confiado. Un soporte psicológico y profesional que ayuda para que todo el mundo esté feliz, tanto la familia, el paciente y el médico. Hola a todos, soy Alejandra Ortega, cirujana plástica. Realicé mis estudios de posgrado en el Servicio Integrado de Bogotá. En este servicio rotamos en los hospitales Militar, Infantil y de San José. Es uno de los servicios más reconocidos a nivel nacional y de Latinoamérica para la formación de cirujanos plásticos. Antes de eso, realicé mis estudios de medicina en la Universidad Javeriana, con el internado en el Hospital San Ignacio de Bogotá. Desde muy joven quise estudiar medicina. Me encantaba ayudarle a la gente. Por lo tanto, pensé que si estudiaba medicina, podía ofrecer todo esto que tenía por dentro a los pacientes para que se sintieran mejor, se sintieran más cómodos y ayudarles en general en su vida. Desde que estaba haciendo la especialidad, me vinculé con Operación Sonrisa, pues como médico residente. Este trabajo en esta fundación, aparte de darme todos los beneficios emocionales que me brinda, también me brinda la oportunidad de ampliar mi experiencia quirúrgica, de trabajar en casos mucho más complejos, muchos más difíciles que con los que trabajo normalmente en pacientes de cirugía plástica. No hay nada más lindo, por ejemplo, que ver la cara de una mamá cuando ha superado a un niño con el labio paladar hendido y sale de cirugía y se lo entrega sin muchas veces no lo reconocer. Esa sonrisa y esa satisfacción, muy pocas cosas en la vida te las ofrecen. Lo mismo pasa en casos de pronto que la gente considera más superficiales y más banales, como el caso de la cirugía plástica estética. De pronto una persona que en su vida se ha podido poner un bikini o un vestido de baño a gusto y decide recurrir a la cirugía plástica para sentirse mejor consigo misma, llega a tu consultorio, decides que se va a operar, se opera y de pronto te trae unas fotos de las últimas vacaciones con un bikini o un vestido de baño entero y una sonrisa en su cara. Estas son satisfacciones que nada más te las ofrece en la vida y pues fue finalmente por lo que yo estudié cirugía plástica y lo que estoy feliz y realizada actualmente. Yo ofrezco diferentes servicios a mis pacientes. Hay pacientes que se quieren operar, hay pacientes que no se quieren operar. Las pacientes que se quieren operar vienen por diferentes cosas, muchas veces la nariz, los senos, quieren bajar de medidas, quieren mejorar el abdomen que han perdido con un embarazo porque eran gorditas, han bajado de peso. Los señores vienen mucho a arreglarse sus párpados, quitarse el peso en la zona de la papada, arreglar la nariz. Todos estos son servicios quirúrgicos en los cuales me siento con mis pacientes, vemos las opciones que tenemos y decidimos qué vamos a hacer. Pero también tenemos un grupo de pacientes en donde no hay la posibilidad de realizar una cirugía, bien sea por salud del paciente o también porque el paciente no lo desea así. En estos pacientes tengo muchos servicios para ofrecerles que también los van a hacer sentir mejor y hacerse ver mejor. Los posoperatorios y las cirugías generalmente se inician hacia el tercer día, cuarto día. No todas las cirugías necesitan posoperatorio. Tengo a disposición dos personas que trabajan conmigo, que realizan los masajes, bien sea en la casa del paciente, es decir, a domicilio o en el centro de estética. Eso depende de la escogencia del paciente. Lo primero que se hace es una historia al paciente, dependiendo de su evolución, entonces iniciamos el proceso. Generalmente los pacientes llegan al día siguiente de la cirugía, se maneja con medio físico, que es con ultrasonido. Aparte de eso, se aplica también otro medio que es el frío, nosotros lo llamamos crioterapia, que ayuda a desinflamar y una técnica específica que es el drenaje linfático manual. En eso se basa prácticamente el posoperatorio inmediato del paciente. Le explicamos al paciente lo importante que es los tres primeros meses, entonces ellos entienden esta parte y lo que ellos hacen es seguir viniendo a consulta y pues la cirugía va a ser una cirugía exitosa. La idea es que el paciente sale de su cirugía y yo voy directamente a la casa a intervenir en el tratamiento posoperatorio. Lo importante es llegar allá a intervenir mayor comodidad, el paciente no se desplaza, no hay nivel de estrés. Yo asisto desde la entrada a retirar la faja, desconfianza, asistirles en algún momento donde de pronto sientan descompensación o debilidad. Entonces se le aconseja que debe comer, la importancia de desayunar, de almorzar, de comer bien, de alimentarse y obviamente aclararle dudas o preguntas que ellas tienen, porque pues sí, son bastantes. Pero obviamente con la experiencia que tenemos le damos total claridad para que ellos estén totalmente tranquilos y seguros. En mi consultorio particular tengo la oportunidad de recibir muchísimos pacientes que vienen del exterior. Creo que Colombia es un destino turístico para las cirugías actualmente muy importante. Somos médicos muy preparados, ofrecemos un servicio de mucha calidad y en la parte de la cirugía estética, por lo menos yo particularmente pienso que somos muy detallistas, somos muy cuidadosos con las incisiones, con dónde vamos a colocar una cicatriz, con que el paciente quede satisfecho. Pues esto es muy bueno porque nos da todavía más satisfacción, a mí personalmente me da mucha más satisfacción saber que pacientes que de pronto se podrían operar con médicos muy importantes acudan acá a Colombia, que es un país más pequeño, pero se sientan supremamente confiados y felices cuando hacen sus procedimientos. Súper bien, cero inflamación, yo digo sí, hay personas que dicen que eso duele, es totalmente mentira. Hay tres cambios importantes, de la forma como me ve mi esposo, como me siento yo y como me ven mis hijos. Gracias. 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 Gracias.